Tuve un sueño con María, ay que yo le enamoraba Tuve un sueño con María, ay que yo le enamoraba Y la ingrata solamente me miraba y con sonrisa me decía Y la ingrata solamente me miraba y con sonrisa me decía Yo no puedo ser de ti, ay, porque yo tengo mi amor, ¿cómo? Yo no puedo ser de ti, ay, porque yo tengo mi amor Eso me puso a sufrir y llorando, despertó mi corazón Eso me puso a sufrir y llorando, despertó mi corazón Hasta la fin de hoy, piedra mía Yo le estaba enamorando y en el sueño le pedía Yo le estaba enamorando y en el sueño le pedía Lo que quiero es que me despida mía, un besito de tus labios Lo que quiero es que me despida mía, un besito de tus labios Pero ella me contestó, yo no puedo ser de ti, ay, porque yo tengo mi amor, ¿cómo? Pero ella me contestó, caramba, yo no te puedo besar Eso me puso a sufrir y llorando, despertó mi corazón Eso me puso a sufrir y llorando, despertó mi corazón No me la siguen molestando, ay, mamacita linda En esta noche es oscura, cuando sueño con María En esta noche es oscura, cuando sueño con María Pienso que voy a pasar el otro día, muchos rotos de amargura Pienso que voy a pasar el otro día, muchos rotos de amargura Si el sueño fuera verdad, yo gozara del amor, ay Si el sueño fuera verdad, yo gozara del amor Pero sé que al despertar es mentira, más sobre mi corazón Pero sé que al despertar es mentira, más sobre mi corazón Música Un tipo comentó de discutir con la mujer, sabe, ponte a su oficio, dice que voy a su oficio, y si es un macho de la casa, que se va en la tuya, ¿no? ¡Ralle el coco! Dice, hombre, no sea tan pendeja usted, yo soy el berraco de la casa, que voy a rayar el coco, ni qué carajo. Dice, ahí te lo voy a poner, tienes que rayarlo. La señora se sentó en frente de él y se acremangó la pollería y abrió las piernas. Dice, no lo rayes. La noche llega, ¿ah? Y cogió la tapa de coco, y que menos mal lo voy a hacer por los pelados. ¡Gracias!